Muy buenas a todos amantes de los videojuegos. Nuevo vídeo con las noticias más destacadas de la semana. Y del 5 al 11 de junio hemos tenido muchas novedades, pero lo más importante, sin lugar a dudas, es el comienzo del E3 2017, con juegos como Anthem, lo nuevo de BioWorld, A Way Out o Metro Exodus. Además, tenemos montajes de cosplay de la Colosal Con de este año, que no debes perderte ya que veremos muchos bikinis. Seguimos actualizando nuestra base de datos de juegos en la web. Échale un vistazo desde que puedas. Sin más rodeos, damos paso al carrusel de noticias en el resumen semanal de MMO in Game. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, hasta aquí el resumen. Recordad que tenéis un montón de noticias más en la web. Deja tu like si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en el resumen semanal de MMO in Game.